De esa maraca, de esa maraca, que va a la boca, y te hará un poco para poder la brusa rosa. Oye, la vienda que está caliente, la papa que va a la boca, y te hará un poco para poder la brusa rosa. De esa maraca, de esa maraca, que va a la boca, y te hará un poco para poder la brusa rosa. Oye, la vienda que está caliente, la papa que va a la boca, y te hará un poco para poder la brusa rosa. Maraca, de esa maraca, que rica es, Maraca, que quiero comer, Maraca, de esa maraca, que va a la boca, y te hará un poco para poder la brusa. Maraca, de esa maraca, de esa maraca, a la boca, quiero comer, Maraca, virita llena, Maraca, maririta llena, Maraca, orazón contento. Maraca comiendo la maraca, que viene a mi vento Maraca es duro como hay cemento, maraca es duro como un buen heredito Maraca es una maraca de su vento, pero maraca, 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 maraca Maraca con bacalao, maraca con canta bien sabrosa Maraca, sabrosa la pisa, maraca con pisa Maraca de báil a rodillado Maraca, oye maraca, guido, maraca, quiero comer Maraca, entra enelectrico en la mañana, me cocina mi mujer Maraca caliente Maraca, como hay quien me cadiente, entonces se lo va a leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.